La delegación de la FIGI Box, que integraba al inspector regional insular de deportes, Salvador Unchuchuma, la secretaria general del Comité Olímpico Nacional, Mario Bonedu, así como el responsable de desarrollo deportivo, Armando Norberto Asumo, y los tres pugilistas, entre otros miembros, ha regresado al país este lunes, después de participar en el Campeonato Africano de Boxeo, que se desarrolló recientemente en Dakar, Senegal. A su llegar en el aeropuerto internacional de Malabo, la expedición ha sido recibida por los miembros del Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial, quienes han felicitaron a los tres pugilistas, Maximiliano Mañana Viván, Jan Miquet Alogo Manzogo y Raúl Abago Obama, por el esfuerzo realizado, aunque los resultados no les han acompañado en sus respectivos combates frente a boxeadores de Ghana, Marruecos y Nigeria, respectivamente.